Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Ponto a mi moto, mami, pronto era mi chale Y ando de pecho a loca Baje con un sueño a la caja de mi hackear Y ando de pecho a loca Hoy salgo conmigo y vida la disco coronado Y ando de pecho a loca Quiero me libre de volver a ir por lao Y ando de pecho a loca Hoy salgo conmigo y vida la disco coronado Coronado Yo tengo la fama, haré caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Bambos violentos sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos to' mami, de mucho pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos to' mami Y ando de pecho a loca Bajé con un cien Nueva caja de mi hija Dios, yo, 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 yo De otro lado Hoy salgo conmigo y vida la disco coronado Yo no te dejé So, yo, 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 yo Quiero me libre de volver a ir por lao Yo, 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 yo Hoy salgo conmigo y vida la disco coronado Coronado Voy a sentir chinta porque se me ha resignado Te voy a sentir chinta porque se me ha resignado Voy a sentir chinta porque se me ha resignado Voy a sentir chinta porque se me ha resignado Y ando desde el chavo, que loca Baje con el chavo, no lo acaba de venir a club Yo me voy a pedir la bala y otro lado Hoy salgo con mi baby, de la dica corona Y ando desde el chavo, que loca Quiero que me libre de volver a tu lado Yo me voy a pedir la bala y otro lado Hoy salgo con mi baby, de la dica corona Y ando desde el chavo, que loca Baje con el chavo, no acaba de venir a club Yo me voy a pedir la bala y otro lado Hoy salgo con mi baby, de la dica corona Y ando desde el chavo, que loca Quiero que me libre de volver a tu lado Yo me voy a pedir la bala y otro lado Hoy salgo con mi baby, de la dica corona La rosa, la rosa, la rosa, la rosa Y ando desde el chavo, la rosa, 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 la rosa